Little World Español Yo una bailarina quiero ser Dime qué hacer Yo una bailarina quiero ser Dime qué hacer Y una bailarina, sí Vamos a bailar El ballet te encantará Juntas, será genial El ballet te encantará Vamos a bailar El ballet te encantará Juntas, será genial El ballet te encantará ¡Auch! ¡Lo siento! Está bien Mira, te enseñaré Muy bien Yo una bailarina quiero ser Dime qué hacer Yo una bailarina quiero ser Dime qué hacer Una bailarina, sí Bailar es genial Lo vamos a disfrutar Hay que practicar Nos encanta, es genial Bailar es genial Lo vamos a disfrutar Hay que practicar Nos encanta, es genial Subo, bajo Subo, bajo Subo, bajo Subo, bajo Releve arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Yo una bailarina quiero ser Dime qué hacer Una bailarina, sí Amigas, tú y yo siempre nos ayudamos Juntas, es mejor Juntas, es mejor Siempre nos ayudamos Amigas, tú y yo Siempre nos ayudamos Juntas, es mejor Siempre nos ayudamos Y saltamos ¿Creen que pueden hacerlo? ¡Wow! 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 ¡Sí! ¡Oh! Yo una bailarina quiero ser Dime qué hacer Yo una bailarina quiero ser Dime qué hacer Una bailarina, sí Muy bien, lo haces genial Siempre hay que practicar Amamos el ballet Siempre hay que practicar Muy bien, lo haces genial Siempre hay que practicar Amamos el ballet Siempre hay que practicar ¿Pueden hacer esto? ¡Me encanta! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Buen trabajo niñas! ¡Eres muy bienvenida, Jim! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Ah! ¡Oh! Hoy vamos a ¡Jugar! Jugar, ven bebé Juan, será genial, nos vamos a disfrazar Vamos ya, qué divertido, lo pasaremos genial Este es un show de modas, te verás genial Vamos ya, qué divertido, vamos será genial Este es un show de modas, mira, te ves genial Espléndido, espléndido Vamos Nico, ven aquí, ahora te toca a ti Será genial, nos vamos a disfrazar Vamos ya, qué divertido, lo pasaremos genial Este es un show de modas, te verás genial Vamos ya, qué divertido, vamos será genial Este es un show de modas, mira, te ves genial Mami, tu turno Ven mami, ven a buscar el vestido ideal Será genial, nos vamos a disfrazar Vamos ya, qué divertido, lo pasaremos genial Esto es un show de modas, te verás genial Vamos ya, qué divertido, vamos será genial Este es un show de modas, mira, te ves genial ¿Qué hace esto aquí? Algo gracioso para papá Colorido, colorido, colorido y divertido Será genial, nos vamos a disfrazar Vamos ya, qué divertido, lo pasaremos genial Este es un show de modas, te verás genial Vamos ya, qué divertido, vamos será genial Este es un show de modas, mira, te ves genial Hora de disfrazarse ¡Oh, qué bonito! ¡Sí! Amo mi cabello ¡Oh, sí, oh, sí! Qué hermoso se ve, suave y largo Es amo mi cabello ¡Oh, sí, oh, sí! Muy bello Es tan bonito se ve ¡Oh, sí, oh, sí! Amo mi cabello Es súper lindo Es súper largo Como Rapunzel Quiero ser ¡Oh, qué enredo hay por aquí! Como Rapunzel Quiero ser ¡Oh, qué enredo por todo! ¡Oh, sí, oh, sí! ¡Oh, sí, oh, sí! ¡Oh, sí, oh, sí! ¡Oh, sí, oh, sí! Oh, qué enredo por todos lados, oh sí, oh sí Amo mi cadello Amo peinarlo con mucho amor Como Rapunzel, qué suave es Debo peinarlo y desenredarlo Como Rapunzel, qué largo está No importa, amo mi cabello Amo mi cabello, oh sí, oh sí Qué largo es, ya no sé qué hacer Amo mi cabello, oh sí, oh sí Oh, qué enredo hay por aquí Oh sí, oh sí Amo mi cabello Es muy hermoso, pero fastidioso Como Rapunzel, así es Es súper lindo, pero ya está Amo mi cabello, él de verdad Amo mi cabello, oh sí, oh sí Es mío de verdad, míralo brillar Amo mi cabello, oh sí, oh sí Es mío de verdad, míralo brillar Oh sí, oh sí, oh sí, oh sí Amo mi cabello Ven con nosotros Sí Oh sí, mucho más fácil Mi hermana es la mejor Cuando crezca, como ya seré Hermano y mi mejor amigo Pateará el balón, al igual que tú Hermano, yo quisiera jugar Hermano, fuerte y valiente soy Me encanta aprender Hacer deportes juntos es tan genial Bidu, quiero mucho a mis hermanos Bidu, los mejores amigos Hacer deportes juntos es tan genial Hey, bebé Juan, ¿quieres buscar insectos conmigo? Sí, sí, sí Hermano, quiero explorar Hermano, ¿qué quieres encontrar? Busco, busco aquí y allá Siempre hay aventuras en cualquier lugar Hermano, hay que buscar bien Hermano, dime qué encontraste Mi sombrero usaré Y a través de una lupa yo veré Bidu, mi hermano es el mejor Bidu, mi mejor amigo es Explorar y encontrar es tan genial Bebé Juan, ¿es la hora del té? Sí, sí, sí Hermano, dime quién eres té Hermano, aquí siéntate A nuestros amigos les gusta también Tomar el té es divertido si estás tú Hermano, qué divertido es Reír, comer y tomar el té Ver y compartir con los demás Las reuniones son para pasarlo genial Bidu, mi hermana es la mejor Bidu, mi mejor amiga es Tomar el té junto a ti Es genial Dibujemos y pintemos juntos Sí, sí, sí Hermano, hagamos un paisaje Hermana, amarillo, azul y verde Dibujemos todo lo que hicimos hoy Dibujar juntos es lo mejor Una historia para compartir Más imágenes por doquier Juntos nos encanta creer Juntos nos encanta creer Dibujo, quiero mucho a mis hermanos Dibujo, mis amigos ellos son Mi hermano y mi hermana son ¡Todo listo! ¿Dónde está mi primer cliente? Bienvenidos, este es mi salón Cambio destino, te divertirás Ven aquí, confía en mí Vamos ya, vamos ya Vamos ya, vamos ya Es tan divertido Vamos ya, vamos ya Quedará genial Vamos ya, vamos ya Es tan divertido Vamos ya, vamos ya Bienvenidos, este es mi salón Quieres ser un animal, te divertirás Ven aquí, confía en mí Vamos ya, vamos ya Es tan divertido Vamos ya, vamos ya Quedará genial Vamos ya, vamos ya Es tan divertido Vamos ya, vamos ya Quedó genial ¡Tigre! Mis clientes se van felices Papi te toca ¿Yo? Bienvenidos, este es mi salón Ponte esta pata, te divertirás Ven aquí, confía en mí Ven aquí, confía en mí Vamos ya, vamos ya Es tan divertido Vamos ya, vamos ya Quedará genial Vamos ya, vamos ya Es tan divertido Vamos ya, vamos ya Quedó genial Ya se secarán, papi Ok, cielo Es tu turno, mamá Claro, cariño Bienvenidos, este es mi salón Bienvenidos, este es mi salón Tiempo de chicas Te divertirás Ven aquí, confía en mí Vamos ya, vamos ya Vamos ya, vamos ya Es tan divertido Vamos ya, vamos ya Quedará genial Vamos ya, vamos ya Es tan divertido Vamos ya, vamos ya Quedó genial Guau, nos vemos genial Buen trabajo, cariño Está bien Sophie está aquí para ayudarte Ven conmigo, hermanito Cuando te vea llorar Haré tu sonrisa brillar Me gusta el whisper de ti Hermano, te quiero, sí Ya pasó Oh, no te preocupes Estoy aquí Hermanito Hoy lo pasaremos bien Hermanito Jugaremos tú y yo Hermanito Hoy lo pasaremos bien Hermanito Me encanta cuidarte Cuando te vea llorar Te haré un biberón para tomar Me gusta cuidar de ti Hermano, te quiero, sí Aquí estoy Una vez más Aquí estoy Hermanito Hoy lo pasaremos bien Hermanito Quedaremos tú y yo Hermanito Hoy lo pasaremos bien Hermanito Me encanta cuidarte Cuando te vea llorar No me esconderé más Me gusta cuidar de ti Hermano, te quiero, sí Ve a buscarle a bebé Ven a buscarle a bebé Juan Ah Hermanito Hoy lo pasaremos bien Hermanito Jugaremos tú y yo Hermanito Hoy lo pasaremos bien Hermanito Hermanito Me encanta cuidarte ¿Qué pasa? Cuando te vea llorar Te cambiaré el pañal Me gusta cuidar de ti Hermanito 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 Hoy lo pasaremos bien Hermanito Jugaremos tú y yo Jugaremos tú y yo Hermanito Hermanito Hoy lo pasaremos bien Hermanito Hermanito Me encanta cuidarte Mira, tu peluche está allí Cuando te vea llorar Con una sonrisa Con una sonrisa te dormirás Me gusta cuidar de ti Hermano, te quiero, sí Miren todo ese slime Bueno chicos Es hora del baño Después de jugar Ahora nos verás brillar Es hora del baño Después de jugar Limpios vamos a quedar Juan Mírame Te enseñaré cómo lavarte bien Por las orejas vamos a empezar Y luego tus pies limpiarás La espuma limpia la suciedad La espuma limpia la suciedad Y con ella puedes jugar ¿Alguien necesita un abrazo? ¿Alguien necesita un abrazo? ¡Oh! 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 Aún no hemos acabado Es hora del baño Después de jugar Ahora nos verás brillar Es hora del baño Después de jugar Limpios vamos a quedar ¡Oh! ¡Oh! ¡Ups! Casi nos olvidamos De lavar nuestro cabello ¡Juan! ¡Ven a ayudarnos! Tú a tu cabeza vas a echar Tu barriguita puedes lavar La espuma te va a ayudar a limpiar Inténtalo y ya verás ¡A lavar nuestro cabello! ¡Hajajaja! ¡Tierra a la vista! ¡Ups! ¡Ups! Tierra a la vista ¡Ups! Ya casi Tu 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 a lavar Tu 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 a lavar Tu 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 ¡Hora de secarse! Ahora vamos a secarnos Las piernas, los pies y las manos Para no resfriarnos Antes de comer un helado Después de la hora del baño Limpios y secos estamos Ahora vamos a comer helado Y salir a jugar un rato ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Yo también! Te quiero hermano ¡Eres tan bueno como lo haces! ¡Puedo ser como tú! ¡Eres mi amigo! ¡Intentemos juntos! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Hurrá! Mi hermano es mi héroe Mi hermano es mi héroe ¡Es tan genial! ¡Sí! Mi hermano es mi héroe ¡Te quiero mucho! ¡Sí! 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 ¡ kendi Stepti! ¡Muy hermano es mi héroe ¡Te quiero mucho! Mi hermano es mi héroe ¡Es tan genial! ¡Sí! Mi hermano es mi héroe ¡Te quiero mucho! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y las ruedas están afuera! ¡Oh! Aquí vamos, hoy es el día para montar por tu cuenta Papá tengo miedo, no estoy listo y no quiero caer Estarás a salvo, agárrate fuerte ¿Casco? ¡Listo! ¡Y ahora vamos! Aquí voy, hoy es el día para montar por mi cuenta No te preocupes, te sostendré No estoy seguro, papá ¡Sí, eso! Ahí tienes casco puesto, todo estará bien Mamá, estoy asustado, estoy listo aún, no puedo manejar bicicleta Levanta tu asiento, coloca tus pies Izquierda a derecha, está bien Aquí voy, sentado derecho, en mi bicicleta ¡Sí! Aquí vamos, hoy es el día para montar por tu cuenta Yo no sé cómo andar, no puedo manejar Levanta tus pies, izquierda y derecha Izquierda, derecha, agárrate fuerte Aquí voy, lo tengo, papá Ya puedo manejar Lo tengo Mira al frente, ciclista está ahí ¿Qué debería hacer ahora? Mantén la calma, solo mantén la calma Todo estará bien Mantengo mi equilibrio, miro hacia adelante Izquierda, izquierda, derecha, en mi bicicleta Aquí vamos por la calle Todos en bicicleta Vamos a divertirnos Aquí vamos sobre la colina Con mi familia Arriba y abajo Y a todos lados Solo espera y mira Izquierda así Derecha así Arriba, abajo Agárrate fuerte Bien hecho, Jack Lo hiciste genial Puedes manejar bicicleta ¡Nico lo hiciste! ¡Nico, Nico! Mi campeón ¡Sí! ¡Bien hecho, compañero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Oh, no, qué feo! ¡Algo hachí! ¡Oh, no, qué feo! ¡Un tiburón hachí! ¡Oh, aquí viene! ¡Viene! ¡Viene hacia aquí! ¡Corran, corran, salvense! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, eso no se hace! ¡No mentimos! ¡No, no, no, no engañamos Seamos buenos Diciendo la verdad ¡Todos te creerán! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto será gracioso! ¡Oh, no, qué feo! ¡Oh, no, qué feo! ¡Algo allí! ¡Oh, no, qué feo! ¡Una serpiente allí! ¡Oh, aquí viene! ¡Viene hacia aquí! ¡Corran, corran, salvense! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, eso no se hace! ¡No mentimos! ¡No, no, no engañamos! ¡No seamos buenos Diciendo la verdad ¡Todos te creerán! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Oh, no, qué feo! ¡Algo allí! ¡Oh, no, qué feo! ¡Un oso allí! ¡Oh, aquí viene! ¡Viene hacia aquí! ¡Corran, corran, salvense! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, eso no se hace! ¡No mentimos! ¡No, no, no engañamos! ¡Seamos buenos! ¡Diciendo la verdad! ¡Todos te creerán! ¡Ah! ¡Hay una rana en mi vaso! ¡Oh, no, qué feo! ¡Algo aquí! ¡Oh, no, qué feo! ¡Una rana aquí! ¡Ahora sí! ¡No miento más! ¡No más bromas de verdad! ¡Oh, ahora sí que era de verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, eso no se hace! ¡No mentimos! ¡No, no, no engañamos! ¡Seamos buenos! ¡Diciendo la verdad! ¡Todos te creerán! ¡Sí! ¡Vamos, niños! ¡Prepárense para la fiesta de Nico! ¡Sí! ¡Fiesta de dinosaurios! Tendremos una fiesta y seremos dinosaurios ¡Una fiesta inmensa donde viviremos! Hicemos las cabezas y los grinos zapatos Hoy toda la tierra nos temerá un rato ¡Me asustaste, bebé Dino! Ayúdame a terminar el vino pastel Los ojos y los dientes tenemos que poner Aunque ya se ve genial Nos falta algo más Aún tenemos que poner el vino bebé ¡Oh, me asustaste otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! Nos falta decorar el patio y el jardín Llenaremos todo de juegos y de globos No olviden la pirata que es el vino huevo La pondremos en alto y caerán caramelos ¡Croi! ¡Ajá! ¡Creo que alguien no tiene disfraz! ¡Bingo! ¡Yay! ¡Será un valiente dinosaurio! Atrapen a Bingo que se fue por allá Póngale su vino traje se divertirá Creo que está por aquí parece estar bien Se puso solo su disfraz ¡Qué bien se le ve! Solo necesita una máscara ¡Sí! Porque ya tiene una cola ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Rarr! ¡Soy un tiranosaurio! ¡Rarr! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Croar! ¡Rarr! ¡También somos dinosaurios! Somos dinosaurios que tienen mucha hambre Tenemos colas y colmillos Colmillos comemos bastante Siempre que pisamos Tiembla todo el suelo ¡Qué bien lo pasamos! ¡Rugimos hasta el cielo! ¡Oh! ¡Ya llegaron! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Bravo! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy yo, Miss Hannah! ¡Ja, ja, ja! ¿Les gustaría ver dinosaurios de verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Va a ser muy divertido, bebé Juan! Hace muchos años los dinosaurios iban por todo el mundo nacían pequeños de sus huevos pero luego crecían mucho Hay huevos de dinosaurios escondidos por toda la habitación ¿Pueden ser cazadores de dinosaurios y encontrar los huevos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Abramos los huevos de dinosaurio Mi dinosaurio tiene dientes grandes Es un tiranosaurio rex El mío tiene una espalda grande Es un estegosaurio El mío tiene garras grandes ¡Es un velociraptor! ¡Y dinosaurio tiene alas! ¡Es un pterodáctilo! Hace muchos años rellenaron Fueron grandes y fuertes Caminaban dando grandes pasos Eran grandes y pesados ¡Ustedes también pueden ser dinosaurios! ¡Aquí vienen unos dinosaurios de verdad! ¡Wow! ¡Genial! ¡Soy un dinosaurio Rex! ¡Soy un dinosaurio, mírenme! ¡Y mis dientes grandes son! ¡Mis bracitos los puedo mover! ¡Un tiranosaurio fuerte soy! ¡Soy un estegosaurio! ¡Yay! ¡Wow! 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 Un estegosaurio grande soy Y mi espalda tiene bultitos Tengo una cola puntiaguda Y las plantas como yo ¡Soy un veloziraptor! ¡Yay! ¡Wow! ¡Wow! ¡Veloziraptor! ¡Fuerte soy! ¡Grandes garras tengo yo! Soy inteligente y rápido ¡No me atrapan! ¡Soy veloz! ¡Wow! ¿Ven qué tan rápido es el veloziraptor? ¡Soy un pterodactilo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Wow! Un pterodactilo soy yo Tengo un pico con dientes Con mis palas yo puedo volar Hasta el cielo voy a llenar ¡Han estado excelentes, pequeños dinosaurios! ¡Hora de moverse, niños! ¡Yo primero! ¡Mueve, mueve, mueve tu cuerpo! ¡Hoy vamos a festejar! ¡Mueve, mueve, mueve tu cuerpo! ¡Que la fiesta hay! ¡Mueve, mueve, mueve tu cuerpo! ¡Hoy vamos a festejar! ¡Mueve, mueve, mueve tu cuerpo! ¡Que la fiesta hay! ¡Mucho ritmo! Hay que tener los pies Hay que mover así Sígame a mí A mover, mover los pies Mucho ritmo Hay que tener los pies Hay que mover así Sígame a mí A mover, mover los pies ¡Sí! ¡Bien hecho! Tu turno, cariño Yo, yo, yo Mue, mue, mueve tu cuerpo Hoy vamos a festejar Mue, mue, mueve tu cuerpo ¡Qué gran fiesta hay! ¡Sí! Mue, mue, mueve tu cuerpo Hoy vamos a festejar Mue, mue, mueve tu cuerpo ¡Qué gran fiesta hay! No paren De bailar moviendo Las caderas así Lo hacen muy bien Lo hacen muy bien Las caderas hay que mover No paren De bailar moviendo Las caderas así Lo hacen muy bien Las caderas hay que mover Lo hacen muy bien Lo hacen muy bien Lo hacen muy bien ¡Sí! Me toca a mí Mueve, mueve, mueve tu cuerpo Hoy vamos a festejar Mueve, mueve, mueve tu cuerpo Que gran fiesta hay Mueve, mueve, mueve tu cuerpo Hoy vamos a festejar Mueve, mueve, mueve tu cuerpo Que gran fiesta hay ¡Mucho ritmo! ¡Hay que tener las rodillas! ¡Hay que mover! ¡Lo harán! ¡Lo harán muy bien! ¡Las rodillas hay que mover! ¡Mucho ritmo! ¡Hay que tener las rodillas! ¡Hay que mover! ¡Lo harán! ¡Lo harán muy bien! ¡Las rodillas hay que mover! ¡Qué divertido! ¡Miren esto! ¡Ey! Mue, mue, mueve tu cuerpo Hoy vamos a festejar Mue, mue, mueve tu cuerpo ¡Qué gran fiesta hay! Mue, mue, mueve tu cuerpo Hoy vamos a festejar Mue, mue, mueve tu cuerpo ¡Qué gran fiesta hay! ¡Sí! Bebe tiborán to toro ro toro 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 ro toro ro 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 A bailar Tutiu y Tutiu A bailar Tutiu y Tutiu A bailar Tutiu y Tutiu A bailar ¡Qué genial Tutiu! ¡Qué genial Tutiu, Tutiu, Tutiu! ¡Mamá tiburón Tutiu, Tutiu, Tutiu! ¡Mamá tiburón! 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 ¡Mamá tiburón!